Dijemos al menos flores, dijemos al menos flores, como siempre es un gusto saludarte, yo soy Mariani Parrea y comenzamos con el resumen de noticias de hoy. La empresa Blue Origin realizó un cuarto vuelo tripulado rumbo al espacio. El resultado fue exitoso. El cohete llamado New Shepard despegó en Texas y llevó a seis personas a bordo. Y no, no se trata de astronautas, sino de pasajeros que pudieron pagar un viaje recreativo de 10 minutos, más allá de la atmósfera del planeta. Los pasajeros experimentaron unos minutos de no tener gravedad. El equipo incluía a Gary Lai, arquitecto, jefe del programa New Shepard, y cinco clientes que pagaron por el viaje, pero nunca se reveló esta suma. Lai, el arquitecto, viajó en el lugar del comediante Pete Davidson, novio de la empresaria Kim Kardashian. Los motivos de dicha cancelación no fueron revelados. Recordemos que en vuelos anteriores de Blue Origin participaron el propietario de la compañía Jeff Bezos, así como el ícono de Star Trek, William Shatner. Pero no para quedarse atrás, en los próximos días, la empresa SpaceX, competencia de Blue Origin, la cual pertenece a Elon Musk, pretende llevar a tres magnates a la Estación Espacial Internacional. ¿Y sabías que un platillo tradicional en Reino Unido podría desaparecer por culpa de la guerra en Ucrania? ¿Que cómo es posible? Aquí te explico. El tradicional platillo Fish and Chips es símbolo de la comida barata y popular en Inglaterra. Se trata de un pescado con papas. Lo que pasa es que el pescado en Inglaterra suele venir de Rusia, pero al estar en guerra, Rusia ha dejado de exportar grandes cantidades de este producto, ocasionando que el precio del Fish and Chips suba bastante. Tomando en cuenta que la popularidad de este platillo se debe mayormente a lo económico que es, la gente ha dejado de consumirlo. Rusia suele suministrar entre 30 y 40% del pescado que se vende en los Fish and Chips británicos, principalmente bacalao y eclefino. Ucrania es también el mayor exportador mundial de aceite de girasol que es utilizado para esta fritura. A eso se le suma el aumento de los precios de gas en el país. En Brasil se han registrado intensas lluvias. Durante tres días, las precipitaciones causaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Los rescatistas han registrado a más de 15 víctimas mortales. Los trabajadores de emergencia siguen buscando a tres personas desaparecidas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo en Facebook que el gobierno federal envió aviones militares para ayudar en las labores de rescate y envió al secretario nacional de respuesta a desastres, Alexandre Lucas, al estado de Río de Janeiro. Y bien, con esto concluimos. Un placer haber estado con ustedes aquí en MexNews.